gente 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 por favor cálmense 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 vamos a escuchar a antoñito ruiz a.k.a rodillera ruiz porque nos han dado un avance antes en el partido de copa y es que si me habías pedido algo que tenían algo que decir no y que pedir no para de cara al mercado de al mercado de invierno gente por favor lo pido dar a like vale una y once de la madrugada dar a like y suscribiros y lo que queráis en los comentarios vamos a escuchar una y nueve antonio ruiz hola de nuevo hola recordemos para que todo el mundo se quede tranquilo iries mantiene el contrato hasta 2026 o sea no tiene que renovar pero cópialo si noto la voz como muy engolada estos días en no estoy cambiando la voz hay gente que lo cambia con 15 años 16 ya ayer lo noté y es como un chiste de cuñados como muy de interior muy de interior también a lo mejor es porque no que hay veces que cambia un poco la gente el registro de la forma de cantar o tal con el paso de los años a lo mejor tú ahora ha descubierto más profunda no empezado esto 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 es un programa de élite nocturna tío madre de canciones temas de fran sinatra estoy interpretando y os sacaré pronto aproximadamente uno de navidad mañana juega el atlético contra el getafe en el metropolitano vamos a escuchar a bordalás que le han probado de bordalás ha sido de show puro show puro en la comparación con simeone ha dicho esto bueno yo le tengo un gran respeto una gran admiración porque es un magnífico técnico el cholo pero yo soy bordalás papá yo quiero ser feliz una bubas olvídate olvídate gabe venga yo tengo mi camino y obviamente bueno pues eh alcanzaremos nuestros objetivos pero sin duda el cholo es un gran un gran entrenador bordalás ya está cómodo con su personaje ya está al principio tal pero ahora ya dice esto ya lo tengo dominado quiero ser feliz con no entiendo no entendido eso de quiero ser feliz ya es el villano de estos eh no me ha quedado claro pues hacer la suya no que no le compare con nadie que no no dice pero qué élite si lo está gustando mi padre durmiendo y gente que lo utiliza para trabajar yo lo utilizaba para dormir pero ya no su vida no no que hay que entender ahí mónica le quiere forrar eh a bordalás no 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 es que a mí me cae bien a bordalás y a mí también pero que lo de quiero ser feliz viene a hablar del cholo dice yo quiero ser feliz como igual del cholo también vale eh que que novedades tiene el partido bueno a ver va a haber muchos cambios después de la debacle de san mamés se caen otros cuatro jugadores de ese once se caen molina en el lateral sojunju jiménez y saúl si mantiene lo probado hoy el cholo no van a ser titulares mañana y está probando con llorente en el carril derecho con riquelme que lo devolvería de nuevo al carril izquierdo savage bisel hermoso en la defensa coque de pol y lino lino en el flanco izquierdo del centro del campo y te contaba antes cuando pero son castigos por bilbao o son o esto que no son rotaciones rotaciones nunca sabremos si es castigo no rotaciones everywhere rotaciones no hay no hay castigo el pobre tuvo una mala tarde y molina de molina nos callamos como lo pilló el cholo como lino nos callamos suena castigo entonces ya me lo quitó antoñito claro no castigo pero el que la pifia con el cholo lo que viene a ser un castigo vamos que la pifia si te quitan del equipo bueno entra o sale uno y entra otro mira ha tenido el detalle es el cholo descargarse uno y meter a otro jugar con 10 podría jugar con efectivamente no lo hace sí no lo hace y lino digo el lino en el flanco izquierdo porque y cuando te contaba antes la noticia de que el cholo le ha pedido al atlético madrid un 5 es un 5 que quiere que sea un recuperador defensivo de pierna que meta pierna pero también si es posible que pueda adaptarse al flanco izquierdo del centro del campo porque viene haciendo proba ojo un recuperador defensivo pero que se adapte al flanco izquierdo ha probado a griezmann ha probado a saúl ha probado a lino también alguna vez es un lugar ahí que lo tiene un poco pendiente por eso también pide ese fichaje y arriba morata y griezmann griezmann de nuevo vuelve al ataque con con morata no muy bien a ver mañana a ver mañana si se lava la imagen no porque el mal rollo que dejó el partido hay jugadores en plan pues quiere un barrio quiere un barrio quiere un barrio almurrati es diestro f no puede venir de bilbao si hay que sacárselo mañana mañana lo hablamos y lo contamos un dato curioso juanma el getafe va a jugar dos partidos de liga seguidos en el metropolitano bueno esto no me interesa esto no me interesa pero gente gente qué nombres a la una y 16 de la mañana y los que no me lo dejáis en los comentarios se os pasan por la cabeza cuando dice esto porque ha dicho un jugador en medio del campo perfil defensivo recuperador pero que pueda adaptarse al franco izquierdo pero claro como dicen aquí como dicen aquí el nombre si me le dicen por aquí por la fantasma va a volver a a descolgar las botas poca inversión a quien vas a fichar que sea tan multiuso y que valga dos millones o que no valga ni siquiera dos millones gente que se ha cedido quiere otro pablo barrios es que la realidad es esta quiere otro pablo barrios barrio barrios te puede jugar a la derecha usted puede jugar a la izquierda está aprendiendo a jugar de cinco quiere otro pablo barrios pero vamos si ya estaremos pendiente de lo que diga de lo que diga atleti stats pero pero es que qué quieres un jugador que te que te a ver cómo lo digo si bueno que te que te solucione la baja de pablo barrios es que no queda otra pero que sea un tipo corpulento defensivo recuperador si esta es la realidad si este es el perdón el camino a seguir por el atlético de madrid no me parece tan mal ahora yo digo una cosa pienso pienso y al tiempo a ver si me da la razón que poco más en el mercado pienso que poco más lo celso dicen por aquí pero es que lo celso lo celso yo no sé hasta qué punto es asequible y me están diciendo todo el rato que no mira es zurdo pero es medio campo no puede jugar de todo es zurdo pero lo celso es algo parecido a pablo barrios rumor interesado el barça pero lo celso no es cinco lo celso es como más ofensivo no que yo sepa claro cinco no es ese cinco interior el del fenor wífer vale vamos a ver lo del wífer este el wífer este como es con dos efes a ver voy a buscarlo bien aquí mats wífer pero este hombre es un 1.90 de pavo eh nada el diestro a ver por cuadrar cuadra pero es que no vas a pagar veintipico millones o por ahí que te vaya a pedir el el fey en hora ahora yo no veo al atleti gastándose veintipico millones en un jugador como biefer sinceramente ahora eh creo que va a ser un nombre que no podemos imaginar tipo un doherty y tenerlo media punta joiver mola pero es diestro y se quedará porque el tottenant tiene varia baja en la cafa de áfrica nah party a tomas no le veo sinceramente no le veo sinceramente ahora también te digo no ha dicho nada nuevo eh no ha dicho nada nuevo ha dicho que que buscar un tipo en el medio del campo eh del perfil izquierdo mira voy a buscar un una cosa que no es no lo voy a decir pero como cuadre me parto la me parto la caja uff libramos 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 el nombre que he puesto libramos libramos porque porque no no coincide con eso pero bueno eh no sé eh lo que podemos ser seguros estar seguros es que vamos a reírnos mucho con los nombres que van a salir exactamente exactamente pues bueno eh según antoñito ruiz gente esto es lo que eh ha pedido Diego Pablo Simeone para el mercado de invierno un 5 con posibilidad de ir a la banda del a la banda del Gracias.